Comentándote de la empresa, nosotros estamos bien con el mercado de mascotas, un mercado que para nosotros sigue creciendo y estamos ampliando en ese sentido. El otro, te puedo decir, lo que hacemos es aceitera, tenemos una aceitera que también produce para los alimentos nuestros, para las materias primas que necesitamos. El acopio viene bien ahora que se secó, se está entrando bastante acopio, o sea, soja y maíz. Y bueno, tenemos la otra planta de alimentos que sí, estamos un poco complicados, la de la avenida Antártida, que ha bajado realmente las ventas en todo lo que es alimentos para ganado, para pollo, para avicultura. ¿Eso tiene que ver con el cambio de gobierno, con las medidas que se han implementado desde este modelo de diciembre a esta parte, o ya venía mal? Me parece que lo que más vemos es que se están poniendo mucho más plantitas de alimentos por todos lados, como que el acopio ha querido salir a hacer otras cosas, tratando de salvarse el año pasado, por la mala situación del mercado de grano y eso, y bueno, y se ha perdido por eso, porque no podés llegar tan lejos con estos alimentos, no son de venta masiva, digamos. Entonces, no son marquistas, no tienen una marca, traque, que te pueda, aunque la empresa tiene una fuerza con la marca, como metrive, pero no podemos llegar, se llega muy caro con los fletes y eso se llega muy caro. Bueno, este año está pasando en medio de la contraria, que el que criaba sus pollos atrás de la casa, que es la venta realmente nuestra, no somos polleros, o sea, no criamos en magnitud pollos, lo que le está pasando, que el cereal al valer tanto ha subido ya tres o cuatro veces el alimento y no le dan para seguir criando. Hay muchas informaciones al respecto de que la crianza masiva, en este caso de pollos, no está dando los frutos que sí daba tiempo atrás y eso está complicando y mucho la situación. Sí, por lo que tenemos entendido, sí, está bastante complicado. Ha caído de 43 kilos que estaba el consumo por cápita, 38, y el precio del cereal hace que las empresas estén hoy perdiendo plata. Ahora que nos está exportando también, estábamos comentando fuera de cámara. Sí, sumando que la exportación está totalmente nula, o sea, que el problema de la exportación es que era Venezuela únicamente y se habían dejado los otros mercados, o sea, me parece a mí, con una mala política del gobierno anterior que no tenía las puertas abiertas a otros mercados. Eso se tiene que seguir y va a ser de muy de poco que se pueda conseguir nuevos mercados.